Las arritmias en las cámaras superiores, en las aurículas, no matan inmediatamente. El problema es que son desagradables porque el corazón late irregular o late muy rápido y pueden dar lugar a una formación de un coágulo dentro de la aurícula que te puede dar una embolia cerebral. Y ahora me encuentro con Miguel Valderrabano, él es cardiólogo, una de las especialidades que tiene. Bueno, lo primero y fundamental es entender cuál es la enfermedad que tratamos. Y lo que tratamos con este procedimiento es lo que se llama fibrilación auricular, que es el trastorno del ritmo cardíaco más común. Todo el mundo ha notado alguna vez que el latido del corazón sea un poquito irregular o que de repente el corazón hace un latido extra o se salta un latido. Pues con fibrilación auricular lo que ocurre es latido irregular continuamente. Y para curar este trastorno lo que hacemos es lo que se llama una ablación de las venas pulmonares. Desconectamos la electricidad de las venas pulmonares del resto del corazón. Entonces eso se hace guiado por un sistema tridimensional, un sistema de mapeo tridimensional, que lo que hace primero es generar la geometría de la aurícula izquierda de cada paciente. El catéter es un tubo, mañana os lo enseñaré, es un tubo como si fuera un espagueti, que se introduce desde la ingle en una vena femoral hasta el corazón. Y dentro del corazón uno no lo ve. Con este aparato podemos saber dónde está. Lo que ve es la actividad eléctrica que registra, porque en la punta tiene un sensor eléctrico. Cuando uno ya es capaz de localizar dónde está la electricidad dando vueltas, con una ablación muy localizada... ¿Ablación es quemar? ...quemar muy localizadamente, se interrumpe el circuito y el paciente vuelve a ritmo normal. Esta es la consola que controla el robot. Este es el aparato que hace que queme la punta del catéter. En esta imagen tenemos una reproducción tridimensional de la aurícula izquierda, vista desde atrás. Lo puedes mover un poco, con las venas pulmonares. Y lo que se ve además es catéteres que están dentro del corazón, que el sistema de mapeo tridimensional puede ver. Aunque no estemos aceptando ningún tipo de rayos seques ni nada, el sistema los ve. Y el sistema ve un catéter circular que tengo yo dentro, que es este. El catéter de ablación, que es este que tengo en la punta verde, que es este. Y esto es el robot. Entonces el robot, yo lo manipulo. Cuando muevo esto, el robot responde. Esto es una imagen generada por la computadora. Y esto es cómo se ha movido el catéter en respuesta a lo que yo hice. De manera que si yo quiero ir para arriba, pues hago así y el catéter va para arriba. ¿Quiere ir para abajo? Va para abajo. Quiero ir hacia la izquierda, a la izquierda y así. ¿Y el catéter está dentro del corazón? Está dentro del corazón. Insertado a través de la ingle. Si quieres lo... Insertado a través de la ingle. Y esto es el brazo del robot. Esto es lo que controla, esto es lo que físicamente mueve el robot. Los movimientos específicos están controlados por la computadora aquí. Yo simplemente muevo el brazo, muevo ese control, esa bolita negra. Y en respuesta a lo que yo hago, esto se mueve. ¿Y se metió con el robot la sonda hasta el corazón también? Sí. Esto es el corazón. Y en el corazón tenemos uno, dos, tres, cuatro catéteres. Todos metidos desde las ingles. ¿Cuánto tiempo va a tardar esta operación? ¿En qué momento vas a quemar? Ya hemos quemado una gran... Hemos quemado... Pues si ves estos puntos blancos son líneas que hemos quemado. Son puntos que hemos quemado. Si ves como esto es una línea bastante recta y no hay... Está bien, muy bien trazada. Cuando uno lo hace con las manos, no queda tan bonita. Sino que es una mancha aquí, otra aquí, otra aquí. Aquí es todo mucho menos preciso. Con el robot, si te das cuenta, si yo no toco esto, esto no se mueve. Es totalmente... El cursor es... Sí. Quiere decir que el catéter no se está moviendo en absoluto. Sin embargo, si miras este, que no es robótico, que es el catéter circular, se mueve con la respiración. Este no se mueve casi nada. Esto es el... Entonces añade precisión el robot. ¿Y los otros catéteres para qué son? Son para registrar la señal eléctrica. Estos son señales eléctricas del corazón. ¿Tiene cuatro catéteres registrando señal eléctrica? Cuatro catéteres registrando señal eléctrica. Lo que pasa es que cada... Este catéter tiene 20 electrodos. Entonces eso me da 20 señales. De manera que puedo saber cuál es la electricidad aquí, la electricidad aquí, la electricidad aquí, y en cada punto, con mayor precisión. Claro. Ok. Ahora mismo voy a poner el catéter... Voy a poner el catéter este en esta vena para ver si esta ablación fue suficiente o a ver si tengo que hacer más. Soy Eddie Warman. Estoy con el doctor Miguel Valderrabá. No, él está haciendo la operación, la ablación del corazón. Mira, cuando yo muevo el catéter circular, allí se mueve. Se está moviendo con el catéter. Él está moviendo el catéter también allá. Tiene otro mouse, digamos. Y el catéter va marcando por dónde va. Dan las vueltas... A través de las pantallas, da la vuelta al corazón, toda la imaginología que se va generando matemáticamente, presenta un corazón a color. Lo que busco es que las señales amarillas estén planas, no tengan las rayitas, los pies altas y bajas. Correcto. Y ahora voy a ponerlo en la vena superior, si ves el catéter circular. Ok, this is dissociated. Nice. F8. Ves que ves solo una rayita de vez en cuando. Y eso es que la vena pulmonar está en ritmo normal, mientras que el resto de la aurícula está en fibrilación, que son estas espigas así continuas, esas rayitas continuas. Tengo unas señales aquí que no me gustan, hay que quitarlas. Y la más precoz es en el 14-15. Entonces voy a ir al 14-15 que está aquí. Mueve con el cursor el... Y me voy a acercar. Si te das cuenta, no he usado... Desde que has entrado, no he usado nada de X-Ray. No, nada. Porque te tendría que haber... Te tendría que haber echado de aquí. I'm close. Voy a quemar. I'm close, but I'm too low. Well, I'm hitting it. Desapareció. All right. Vieron que ya no están las rayitas. Hay otras, ¿no? Pero vamos, no están las rayitas que son de las venas pulmonares que hay que eliminar. Sí, ha desaparecido. Ya va sin todas las que has elegido. Ya no ves todas las rayas que había antes. Lo que se ve todavía es... Bueno, porque el tejido sigue fibrilando, pero lo importante es desconectar las venas para conseguir restaurar el ritmo normal.